Hola, buenos días. En esta ocasión traigo un tutorial muy sencillo ya que les muestro cómo realizar las maracas pachangueras, una actividad que viene en el libro de español Lengua Materna de Segundo Grado de Primaria de la SEP. Los materiales que necesitaremos son dos botellas de plástico vacías y limpias con su tapa, semillas pequeñas como lentejas y maíz o piedritas chiquitas, pintura vinílica, brillantina y un pincel. El instructivo habla de dos botellas de plástico vacías. Yo les recomiendo que procuren encontrar las de esta presentación ya que como podrán observar la boquilla no servirá para que los niños puedan tomarlas sin ningún problema ya que se ajusta perfectamente a sus manitas pequeñas y esto hará que ya no sea necesario colocarle algo adicional para que las puedan sostener. Lo segundo que me gustó de estas botellas es que no son alargadas, sino al contrario, chaparritas y gorditas, lo que le dará más realismo y forma de maracas. La actividad es muy sencilla, el instructivo nos indica que una vez que tenemos las botellas limpias solo introduzcamos unas semillitas de lentejas, maíz o piedritas. En mi caso yo opté por frijoles, ya que es un poquito más grande lo cual lo hace más ruidosa. Metemos los frijoles, cerramos muy bien la botella y comenzamos a decorarlas. No hay que olvidar que las maracas son festivas, por lo cual en esta ocasión las pintaremos de azul, rojo y verde. Aprovecharemos que la pintura aún está fresca para poner un poco, o bueno, mucha brillantina para hacer más alegres nuestras maracas. Y así es como finalmente quedarían nuestras divertidas y fiesteras maracas pachangueras. Espero que este mini tutorial les haya sido de utilidad. Les agradezco haber visto el video. Si les gustó no olviden suscribirse ya que estaré subiendo diversos tutoriales de proyectos escolares. Hasta pronto.